No me has contestado. ¿A qué? ¿Por qué te casaste conmigo? Y piensa bien lo que dices. Pues... Por tu forma de ser. Por tu personalidad. Por tu... Yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No llores. Ya pasó, ya pasó. Era solo una pregunta. ¿Tampoco lo hemos pasado tan mal? ¡Roberto! Si nos queda toda una vida juntos. ¡Qué hombres!